¿O cuál crees que fue el punto de inflexión en tu carrera? Es decir, ese antes y ese después. Una vez que yo estaba en depresión, yo vivía con mis suegros, estaba en depresión, ya tenía dos meses en depresión y veo a mi niña, veo a mi niña con unos pañalitos de tela, toda cagada. Y la miro y digo, ¿qué estás haciendo? Ve a tu niña, te necesitan, loco, aliviánate. Desde ese día me propuse a que todo, toda la gloria primeramente para Dios y después para ellos y para mi esposa. Entonces, como que un carro sin gasolina no va a ningún lado. Ellos fueron mi gasolina, mi esposa fue el motor. ¿Y tus hijos la gasolina? Mis hijos la gasolina.